Hay algo que quiero consultarte acerca de un proyecto de ley de las ciudades comunales que está llevando adelante Maduro con encuestas incluidas que podés contestar en forma anónima de qué te parece y qué no. Y también leí unos comentarios sobre, espera que tome aire porque es largo, el inconstitucional proyecto de la ley de las ciudades comunales o un paso más en la desconstitucionalización del Estado mediante su desmunicipalización. Ya. Escrito por Alan Brewer, Carias, profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela. Uy, largo. Ok. El Estado comunal. Hacia el Estado comunal nos dirige el chavismo desde el mismo nacimiento de la llegada, desde el mismo nacimiento de el chavismo. Discutirlo en base a este absurdo ridículo de la Constitución solamente nos engloba en ese trapiche estúpido, ridículo, monótono, legolayerista y vacío que es discutir la Constitución de Chávez. En este caso, el doctor Alan Brewer, Carias, fue uno de los cuatro constituyentes como representante de la oposición entre el mar de constituyentes del chavismo que plenaron el proceso de 1999. Era él, era Claudio Fermín, Alberto Franceschi y Jorge Olavarro. Ellos cuatro se negaron, junto con otro par, dos o tres más, a firmar la Constitución que se elaboró durante el proceso constituyente. Lo cual es simplemente un asunto absolutamente simbólico y sin ningún tipo de valor, porque en el proceso ellos legitimaron el proceso ilegal del proceso constituyente. Porque es importante recordar que en la Constitución de 61 no había ningún tipo de mecanismo para generar un proceso constituyente originario como el tipo de Venezuela. Punto fundamental para poder dejar claro que toda discusión con respecto a esta ridícula Constitución lo único que hace es legitimar la desgracia venezolana de algún tipo de forma. Por supuesto que el hecho de que veinte y pico de años siendo manejado a través de ese librito ridículo hace su propia legitimación. En lo particular yo me niego a darle ningún tipo de viso de legalidad, cualquier tipo de discusión ante un proceso de imposición de la destrucción de Venezuela de manera constitucional. Entonces, lo que está haciendo el gobierno es un planteamiento natural en un proceso comunista. Desmontar la estructura formal de un Estado, el hecho como nosotros nos conocíamos como el Poder Ejecutivo, representado por la Presidencia en las regiones del Poder Ejecutivo, representado por la Gobernación y las alcaldías. El proceso comunal viene a destrozar cada una de estas cosas, algo que tampoco es nuevo. Aristóbulo Isturiz, quien ha ocupado cualquier cantidad de cargos en el país, desde vicepresidente a gobernador del Estado en Suárez y varias veces ministro del Ministerio de Adoctrinamiento o Ministerio de Educación, como se quiera decir, en el país. El mismo tiempo, cuando fue hacia la Gobernación del Estado en Suárez y él especificó que él fue a desfaratar la Gobernación, a desmontarlo. Él se le adelantó el reloj en mucho tiempo porque ese es parte de la estructura para poder introducir al Estado Comunal. El Estado Comunal lo que viene es acabar con la forma lógica de cómo nos entendemos en lo que debió haber sido un país federal, con sus regiones específicas, su estructura de Estado, de municipios como estaban diseñadas. Y dentro del orden, como debe ser un Estado formal moderno. La gracia, en el caso de Venezuela, es que Venezuela tiene que ir realmente a su proceso de municipalización y darle forma a esta estructura. Nosotros nada más contamos con 330 y tantos municipios. Eso es un asunto que tiene que multiplicarse y hacer municipios ad hoc para cada una de las zonas, entendiendo sus realidades, entendiendo como si fuese la vocación de su tierra, la oportunidad que representa cada uno de esos tipos de municipios. No es posible que Caracas, este desastre inmenso de Caracas, nada más se encuentre con el hecho del municipio libertador, un municipio tan gigantesco como el municipio Sucre, que cuenta con el barrio más grande de Latinoamérica. Nosotros tenemos que entender que la municipalización es replantearse, el proceso de municipalización de Caracas es necesario. Pero darle cualquier tipo de aval, aunque sea negándolo dentro de la vía de la discusión constitucional, la base del proceso comunal, es simplemente un absurdo. Todo lo que hace la estructura del gobierno no es que sea constitucional o no, simplemente es en contra de Venezuela. Así es más. Hay una encuesta en un diario venezolano, si las elecciones presidenciales fueran hoy, ¿a quién elegirías como presidente? Esta es una forma de hacerte pensar que hay que votar porque está todo bien. Y te ponen a los candidatos opositores, por supuesto. Exacto, esa es la idea. La idea es que usted vive en absoluta normalidad democrática y contamos con su voto. No, no, no. Y el dólar paralelo está en 2.230.823 bolívares. Pasamos unas dos, tres semanas del dólar más o menos destacado en 1.800.000 bolívares, 1.900.000 y ahí se estuvo un rato. Pero un poco antes del inicio de la Semana Santa tuvimos esta subida, quizás lógica precisamente por la llegada de la Semana Santa, de un proceso que se sabía que íbamos a tener mucho menos liquidez de moneda en el mercado. Y entonces, por supuesto, el mercado tienda a eso. Lo asunto es que cada vez que hay una de esas escaladas es muy difícil que vuelva a bajar. Sí, no, una vez que llegó ya. Pero estaba viendo que Rodolfo Sanz, diputado del PSV, dijo que el Bolívar se ha indexado al Petro para revalorizarlo y que un Bolívar sea equivalente a 60 dólares. Pero eso ni en el país de nunca jamás puede pasar. Mira, bienvenida. Mira, ese tipo de planteamientos locos, insensatos, no tienen nada de distinto al hecho de que aquí le volaste ya 8 ceros a hoy. Simplemente apuntar un poquito más alto. Déjame tirar este misil un poquito más alto. Nada más. Y el viceministro William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueos, dijo desde Colombia buscan generar un conflicto artificial contra Venezuela, y escuchá esto que es muy importante, para introducir elementos paramilitares y guerrilla en el país. Bueno. Ahora. Dos puntos allí. No, no, y dos puntos allí. Conflicto artificial. Vamos a recordar a Chávez. General, muévame a ventos de batallones a la frontera. Nosotros teníamos las fuerzas armadas también preparadas en ese momento que hubo que comprar unos radios que utilizan aquí las compañías de taxi para poder comunicar a los grupos de tanquistas, de movimientos de infantería. No. Sí. En ese momento, por supuesto, alguien se acordó de eso e hicieron un gran negocio para remodelizar esto. Entonces habrán traído unos nuevos esquemas de comunicaciones que ahora sí existen, son muy efectivos. Quizá a un 20 veces el precio de lo que debería de ser, ¿no? Pero bueno, este, y hay que recordar este asunto de penetrar la guerrilla, volvemos al inicio. Son las mismas cosas. Sí, pero que lo diga un viceministro y que dé una charla y explique todo eso, es una agresión a la persona que tiene cerebro. Dijo que eliminaron 230 aeronaves vinculadas con el narcotráfico. ¡Guau! ¡Qué manera! Mira, este es el gobierno que más ha... Ellos se llenan la boca diciendo eso, ¿no? Que más ha detenido grandes narcotraficantes, rutas. Que más ha confiscado grandes cargamentos, reventas. Que más ha destruido la nación. Ese es el gran mérito que tiene el chavismo. Sí, estaba viendo en... Bueno, BTV. Venezuela mantiene órdenes del comandante Chávez, quien en 2007 mandó neutralizar a grupos colombianos en suelo patrio. Si su lucha es en Colombia, váyanse pa' Colombia. Pero sean bienvenidos a Miraflores, ¿no? Porque hay cualquier cantidad de fotos de Reyes Reyes, antes de que lo volvieran en Ecuador, de Marquez, acompañado de la piedad de Córdoba y Maduro en las escaleras de entrada a Miraflores. Hay cualquier cantidad de reportes de las estructuras policiales del país que hacían tropezado con la caravana de Iván Márquez en medio de la Mercedes en Caracas. Caravana de Iván Márquez, caravana. Sí, así de simple. Y el minuto de silencio que pidió Chávez también. No nos olvidemos. Entonces, por eso es que es muy importante recordarlo. Cuando el comunista pidió para sus camaradas comunistas el estatus de beligerancia. Sí. Están viviendo hoy. Aquellos que no pusieron el grito en el cielo en aquel momento, por profunda ignorancia o por complicidad directa, son responsables de este tratamiento. Claro, pero es que las van beligerantes, por favor. Exacto, no. Totalmente legítimos. Eso es lo que siempre buscó la estructura de la revolución y la tienen. Para eso intervió y no ocurre, intervinieron los noruegos y le dieron todo este proceso de Nobel de la Paja Santa. Ahora, este incapaz usaba muy bien las palabras, porque decirles beligerante y que la gente entonces... Es que ahí está el detalle, Jenny. Fíjate, lo calificaste de incapaz. No, no, pero por eso te digo, el incapaz manejaba también las palabras. Eso es muy importante tenerlo claro, ¿no? Por eso direccionar muy bien hacia los objetivos que fue cumpliendo tanto Chávez como va cumpliendo Maduro. Es que a ellos les convenía ese papel, el papel de incapaces, para que creyeran que lo eran. Exactamente, y con eso se permitió muchísimo esta desgracia. Este, mira, la revolución sabe tomar su refrase y este proceso que estamos viendo a nivel global es revolución. Y eso es algo que la gente no quiere terminar de comprenderlo. La gente es incapaz de unir cada uno de estos aspectos y de entender que tiene un solo sentido. Este proceso se va desde el hecho de ir contra el individuo cercenando las libertades económicas, al proceso de ir contra la familia promoviendo leyes de la progresía que deforman cualquier formato lógico o natural. De los espacios. La gente todavía, la gente no tiene memoria y conciencia de cada una de estas cosas. Este es un punto que quiero traer de nuevo para que vea hasta qué punto iba avanzada Venezuela en ese espacio. Venezuela hace casi 10 años, en una de las reformas de nuevo, de elección de magistrados al TSJ, fue llevada hacia uno de esos cargos, propulsada por uno de los partidos de oposición, ultragénero, todavía no hay país que tenga déficit. No, no. Venezuela lo propuso hace más de 10 años. Entonces tengan conciencia de que lo que vive Venezuela aquí, lo que Venezuela ha protagonizado, está en el marco de todo y cada uno de esos referentes internacionales, donde usted se pone las manos en la cabeza y dice, pero que todo tenía un espacio para la ejecución en nuestro país, de la mano del régimen socialista que vivimos, del gobierno y de oposición. Leí algo que me pareció duro pero real. Con o sin Semana Santa, los venezolanos viven a diario su propio vía crucis. No hay agua, no hay electricidad, hiperinflación, pandemia. Dice, el Camino de la Cruz tiene múltiples rostros en Venezuela y cada quien le puede agregar una estación. Y le puede agregar una estación, y hay una estación adicional que, dentro del dolor y cada onda, que hay una estación que no sé qué nombre ponerle, Lillén, porque tiene que ver con la falta de entendimiento de la realidad en el absurdo y la fantasía económica que vive un sector de Venezuela. Y es el proceso de la desigualdad propia del socialismo. El socialismo al pretender igualar a todo el mundo bajo la tabla raza revolucionaria, convierte a una sociedad, en su gran mayoría, en pobre. Destruye la sociedad. Y aquella oportunidad de esa movilidad social por la cual se destacó Venezuela, aquella oportunidad de generar una clase media fuerte, profesional, con capacidad, con entendimiento, con voluntad, cada una de esas cosas simplemente desaparecen bajo la estructura socialista. Pero al mismo tiempo refuerza una nomenclatura realmente vergonzosa. Y como en los tiempos modernos, que sea degradante, que sea humillante, que de verdad disfrute el sentir cómo está totalmente envilecida y embrutecida, y que esa sea su bandera de promoción. Entonces, hay una estación muy dura dentro de ese vía cruz, que está marcada dentro de esa fotografía, cada vez que uno tiene que salir a la calle o simplemente la contempla en las redes sociales. Esa parte de esa Venezuela envilecida, prostituida, que ha disfrutado ver cómo se destruye al resto del país. Y lo sigue haciendo. Noel, solo nos queda esperar que más gente despierte, que más gente escuche tu mensaje y lo difunda, porque no hay otra solución. No hay una salida democrática con elecciones libres y transparentes. Venezuela tiene todo para salir adelante. Solo falta que despierten. Solo falta que el venezolano termine de entender cuánto vale Venezuela. Que la suma, que se impine en la tribuna pétrea de su derecho natural a la rebelión, y se abrigue en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entendiendo dos principios básicos. El derecho natural no es legislable. Y lo segundo, que Venezuela lo vale. ¡Que viva Venezuela!